Berenice es la primera paciente tratada con plasma. Su vida estaba en manos de los médicos que la atendieron en la clínica Occidente, a donde fue llevada por su esposa después de caer en cama con una dificultad respiratoria por culpa del coronavirus. Y ya no me podía parar, entonces ya mi hijo llamó a la EPS para ver dónde me podían atender o que si venían o algo. En la EPS le dijeron que me llevaran de urgencias por los signos, por lo que él había descrito que tenía. El tratamiento era el plasma convalesciente, una investigación científica que se adelanta en la clínica de Occidente y la Universidad El Rosario en Bogotá. Llegué en el momento preciso y en el momento justo y las cosas de Dios porque yo ya iba mal. Entonces llegó el doctor Johan en la mañana y me dijo, señora Berenice, hay un tratamiento que vamos a empezar a hacer aquí en Colombia, se trata del plasma. Pues yo no le entendía muy bien porque estaba muy mal, o sea no le entendía bien. A los tres días de aplicado el procedimiento, Berenice había recobrado las fuerzas para respirar, contestar llamadas y contar lo que había ocurrido.